Tú como productor discutes con los cantantes, es decir, tratas de imponer tu criterio, das tu punto de vista o simplemente los dejas a ellos decidir por lo que quieran hacer. Por tu trabajo desde La Consola, fuiste nominado en la edición del 2020 por la mejor canción urbana de Gente de Zona con Becky y Muchacha, con tu hermano Ángel. ¿Qué se siente? Quería imitar a otros artistas y hasta que yo no encontré mi sonoridad y yo dije, esto es quien soy yo. Cuando las canciones gustan, hoy en día, porque hay tanta información en la calle, que la gente, si la canción gustó, la gente la va a seguir usando. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sigo en mi patio haciendo el programa de ustedes con artistas cubanos e internacionales, unos más famosos que otros, unos más conocidos que otros, pero todos con un talento más que reconocido. Hoy tengo mi primera conversación aclaratoria. Eso es un término que voy a empezar a utilizar a partir de este programa y después vas a entender por qué aclaratoria. Tengo un invitado especial, Alejandro Arce Delgado. ¡Dale, Pututi! ¿Qué volar con ustedes? Tienen fundido a todo el mundo con los Pututi. Me acabo de equivocar después de dos meses. Mira, cinco hermanos, bueno, cinco hermanos, cuatro varones y una hembra, y de los cuatro, cuatro dedicados a la música, los cuatro Pututi. Y el padre de los cuatro, Pututi. Y lo más bonito es que Pututi no es un apellido. Explícame a mí que ya no hay manera de... Siempre nos molestan con el Pututi. ¿Qué significa Pututi? ¿Qué significa Pututi? Pututi es como le decían a papi desde, ¿sabes? De toda una vida papi le han dicho Pututi y a partir de ahí a mis hermanos, cuando empiezan a tocarle en Manolín el médico la salsa, también le empiezan a decir Pututi a ellos. Se hicieron famoso en La Habana tocando con Manolín, que cuando aquel médico estaba súper pegado en Cuba. Y a partir de ahí después vino mi otro hermano Armando, que también tocando en La Habana con todo el mundo, y después me tocó a mí. No hay manera de esa fase de Pututi. Y está nuestra hermana también chiquitica, que le decimos la Pututica. Bueno, a ti ese trabalengua te resulta normal. Pero ahora mismo el que te oigo, se quedó en Pututi. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Tú me vas a decir el nombre primero de tu papá, después de cada uno de tus hermanos varones, a qué se dedican por separado y el Pututi que adorna a cada uno. ¡Oh Dios, me la pusiste de una! Alexis Harse es mi papá, que se le dice Pututi también, Pututi 1. Alexis Harse, el otro, mi hermano mayor, que es también Pututi 2. Primero Ángel Harse, que es Pututi 3. Después Armando Harse. Después yo, que soy Alejandro Harse. Y después mi hermana, que es Melisa Harse. Ahora, ¿a qué se dedica? Ya tu papá sabemos. Tus otros hermanos, por separado, ¿qué hace cada uno en la música? Alexis es baterista, productor también, canta también. A veces está haciendo cosas como cantar también. Ángel Harse es compositor excelente. Tiene temas con Marc Anthony, con gente de zona. Tiene muchos artistas grandes que ha trabajado como compositor y como productor. También es un genio. Después está Armando, que es una batería. Toca batería, percusión, lo toca todo, que es una locura. Después estoy yo. Dale Pututi. Y después está mi hermanita. Porque mi hermanita sí no está... Está en lo de las redes, está como influencer y eso, pero no está como músico. Yo voy a poner aquí... Y papi, que es músico, papi, y es de toda la vida. Yo voy a poner aquí una foto en postproducción con los cinco Pututi barrones. Y voy a poner debajo... ¿Pero tú tienes esa foto? Pues esa foto, vale, dinero. Lograr eso es candela. A ver, no lo logré, no lo logré junto. No lo logré junto. Ah, pues esto está duro. No están juntos. Lo tengo por separado. Pero lo voy a poner aquí en una escala del uno al cinco. Y debajo lo voy a poner cada uno para que la gente más o menos se vaya ubicando. Lo identifique. Porque realmente es un trabajo. Ahora, me llama la atención. El tuyo. Dale Pututi. Y eso es porque eres lento, eres perezoso, o eres siempre el retrasado de los Pututi. No, bro, es porque como yo no quería quitarme el nombre de Pututi. Desde que estábamos en el mundo de la producción y de la composición y eso, no había manera de que tú te quitaras el apellido. Porque el apellido es algo que nos establecimos en la música. Y no había manera de quitarte el Pututi. Entonces, yo busqué la manera de diferenciarme entre nosotros los Pututi y seguir siendo Pututi. ¿Ves? Como que la gente supiera, bueno, este es Pututi, pero este es Dale Pututi. El que canta, el que canta esto, el que canta aquello. Entonces, por eso busqué el Dale Pututi. De hecho, estoy teniendo problemas en las plataformas digitales. Porque me han censurado varios videos y varias cosas, me han bloqueado, me han banido varias cosas en TikTok y en Instagram, porque creen que la palabra es una palabra ofensiva, que viene de puta, lo puedo decir, creo, que viene de puta o viene de cualquier otra cosa. Y, simplemente, tengo que estar siempre desbloqueando los videos, mandando correos, etcétera, etcétera, porque es un apellido. Ellos no saben qué es un apellido. Los otros días tuvimos una conversación con uno de Google, un gringo, y le dijo a mi manager, le recomendamos que se cambie el nombre de la artista. Mira que estamos jodiendo, cada vez que nos pasa algo, nos bloquean un video o algo, tenemos que escribir para que nos desbloqueen. Mira, me has dado un video de una buena pregunta. Si tuvieras que quitarte, Dale Pututi, obligado, porque... Brother, estoy en eso. ¿Y en qué has pensado? Estoy en eso, porque desgraciadamente he tenido tantos problemas con esto para otros países. Una vez estaba en Chile haciendo promoción con gente de zona de lágrima de champán, y cuando iban a presentarnos, que íbamos a cantar la canción, la presentaron, o no quería decir mi nombre. Y yo le dije, oye, pero ese nombre no es nada, no es una ofensa, no es una mala palabra. Entonces, estoy en ese proceso, todavía quiero seguir sacando música con Dale Pututi. Obviamente, la gente siempre va a saber que yo soy Pututi, porque lo voy a seguir diciendo en las canciones, pero a lo mejor el nombre artístico es el que tengo que variar. Y no has pensado todavía en ninguno. Sí, pero todavía no quiero decir uno y no sabe que no sea... No así que te lo roben. Sí, estoy en eso. Igual, va a ser con Alejandro, va a ser algo así, porque es mi nombre, ¿entiendes? Igual mucha gente me conoce por mi nombre, entonces estoy en eso. Pero sí lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que hacer. Pututi, muchos o varios de tus hermanos, incluyendo tu papá, han sido músicos consagrados y tus hermanos han tocado con Manolín, ya tú lo dijiste ahorita, con varios músicos también de nombre. En el caso tuyo, tú te has dedicado más a lo que es el estudio y la grabación. ¿Qué estudiaste tú específicamente? Yo estudié igual percusión en la escuela, me gradué de nivel medio y desde chiquitico me fui para La Habana a tocar ya en la calle y eso fue lo que estudié, lo que estudié fue percusión. Lo que llegó un momento que me voy, empiezo a trabajar con Pablo FG y Pablo tenía, recuerdo, tenía un estudio en su casa y a partir de ahí empiezo a estudiar, empiezo a trabajar en el estudio de Pablo y empiezo a dar mis primeros pasos con un productor. Y ahí empiezo a estudiar, empiezo a aprender, empiezo a aprender, empiezo a aprender hasta que ya todo lo que hacía era más bien producir. Tocaba, pero tocaba muy poco. Ya cuando llegué a Miami, creo que toqué nada más el primer año y después dejé de tocar lo que vivía más bien de la producción y de escribir canciones hasta que decidí cantar y ya dejé todo lo demás. Bueno, ahora después que pienso que aclaré un poquito, que pienso yo que aclaré un poco el tema de los pututis, puedo entrar un poquito más en la vida personal tuya. Me llama la atención que son cinco hermanos, sin embargo, jóvenes, no son ninguno, unos temas, como por llamarlo de alguna manera. Y en la época en que fueron naciendo, no éramos en la época de los 70, de los 60, que la gente acostumbraba a tener 10, 12 hijos. ¿Qué volaba con tu papá? Estaba el televisor roto en la casa. Parece que está aburrido. Explícame cómo es que el cinco hermanos sí que no se lleva mucho tiempo. Explícame más o menos. Verdaderamente puro. Estaba suelto, bastante suelto. Y todavía se mantiene suelto. Papi es tremendo personaje. Papi es un loquito de la vida. Lo que ya tiene casi 70 años. Papi, te mando un beso, te amo. Y él está ahora un poquito más tranquilo, pero en ese tiempo parece que se estaba entreteniendo bastante en ese ámbito. ¿De dónde son ustedes originales? De Santa Clara. Todos somos de Santa Clara. Nacimos en Santa Clara. Qué bueno. ¿El ser el más pequeño de los Potuti te benefició o te perjudicó en algo? Yo creo que no. Nunca me perjudicó porque ya venía con la... Todos mis hermanos son tan talentosos y son tan buenos músicos, tan profesionales en lo que hacen. Y adquirieron un nombre en la industria de la música que eso me benefició a mí en el sentido de poder yo ya tener un poco las puertas abiertas y entonces llegar y hacerlo bien. Porque igual si lo hacía mal, yo la cagaba. Y era como la deshonra de la familia. Que creo que era lo único que me... No es que no me beneficiaba, pero era como que tenía la presión de que mis hermanos son tan buenos, hicieron tantas cosas lindas en la música, en Cuba y aquí también, que yo decía, yo no puedo llegar y cagarla. Yo tengo que echarla. Y poquito a poco se me fueron abriendo los caminos ahí y fui ahí ya ganándome mi puestecito. De todos tus hermanos, ¿cuál era el que desde pequeño ya se veía despuntar como que iba a ser artista? Así que el que siempre, desde chiquito, la gente decía, este es el que va a ser artista, este es el que va a sacar la gala por la familia. Yo no crecí con ellos porque tenemos como que diferencia de edad, como que con Ángel tengo 12 años, con Armando tengo 6 y con mi otro hermano tengo como 10. So, no éramos como que, no estábamos juntos al mismo tiempo, con la que más crecí fue con mi hermana. Pero Ángel era el que más, ¿sabes? Como que siempre era el que estaba escribiendo canciones, el que componía, el que producía. Y era el que a lo mejor yo tenía más afinidad con él. Porque como yo siempre quise lo de producir, lo de cantar, lo de ese mundo, de escribir canciones y eso, yo siempre tenía más afinidad con él. Y era como que, era como mi, siempre me guiaba por él para las cosas. Siempre le pedía que me enseñara, que me diera sus consejos, que siempre voy a estar agradecido de mi hermano Ángel. Entonces creo que él fue el primero que dio los pasos en esto de cantar, de producir, de escribir. Ángel, el esposo de Bea. El esposo de Bea, sí. Ellos estuvieron por aquí ya, por el programa, excelentes, excelentes amigos y excelentes personas y músicos ni hablar. Pero bueno, hoy el programa es tuyo. Te quiero preguntar algo. De todos tus hermanos, de los cuatro varones, ¿con cuál es el que más afinidad has tenido y tienes profesionalmente? Profesionalmente es con Ángel, porque creo que cuando yo llegué aquí, Ángel y Bea son los que me abren la puerta de su casa. Y como cuando, mi hermano era productor, es todavía, pero bueno, cuando aquello era full productor y compositor, y ahora canta, y hace muchas más cosas, y está viviendo de hacer show, y de muchas más cosas. Pero cuando aquello se dedicaba más a lo que era producir y escribir. Y entonces yo llego ya de Cuba produciendo un poquito, yo estaba más tirado para el mundo urbano, y él era mucho más musical. Entonces cuando nos empezamos a juntar, empezamos a juntar esos dos mundos, yo más del mundo urbano, y creamos una mezcla ahí entre los dos, espectacular, y creo que nos comunicamos demasiado bien. De hecho, hoy por hoy seguimos trabajando juntos, ya yo casi ni produzco, estoy tratando de quitarme eso de encima, pero cada vez que hago algo, trato de compartirlo con él, él hace algo y me lo manda, lo hacemos juntos. Musicalmente es con el que más afinidad tenemos con Ángel. ¿De niño te gustaba mataperrear en el barrio, o eras un niño de la casa, estudioso, tranquilo? Bueno, es que yo fui, yo era tranquilito, hasta que cambié, porque mi papá se fue a los ocho años, y mi mamá, ahí entonces entró mi padrastro, y ahí fue cuando yo empecé a mataperrear, cuando mi padrastro dio a mi vida, que fue el que ya me enseñó un poquito más las cuestiones de la calle, de, ¿sabes? Venía más así del mundo de la calle, y él fue el que me, y a partir de ahí fue que empecé a mataperrear. ¿Tú crees que tu familia influyó bastante en lo que eres tú hoy? Sí, mucho, claro, mucho, porque yo tengo una combinación que es súper cómica, que es, que yo me crié en el mundo, en el mundo de la música, pero también me crié mucho en el mundo de la calle, aunque, aunque no lo, aunque no lo aparente yo, porque soy súper, súper tranquilo, yo vengo de, de un, ¿sabes? Bien del barrio, bien de la calle, desde chiquitico mis primos, ¿sabes? Éramos bien calle, ¿sabes? En ese aspecto, lo que pasa es que yo siempre era el artista, ellos me cuidaban, pero éramos calientes desde chapaquitos, entonces por eso a lo mejor yo tengo esa combinación, de que me sé mantener bien fino, pero también tengo muy poquito de calle, también, lo que me cuido, ¿sabes? Y soy, soy súper, soy súper tranquilo. Cuando tú estabas, cuando tú estabas más jovencito, decir que ya pasabas de la niñaza a la adolescencia, tus hermanos ya eran músicos, consagrados, músicos reconocidos, ¿cómo tú los veías a ellos? ¿Sentías admiración? ¿Algún momento dijiste, yo soy hermano de ellos, ese es mi hermano? Toda la vida, toda la vida, yo nunca tuve la posibilidad que, nunca tuve la posibilidad de compartir con ellos, porque ellos ya vinieron, como tenían como 19 años, 20 años, vinieron para los Estados Unidos, y ver un niñito, yo nunca pude disfrutar de mis hermanos, viéndolos tocar en Cuba, no pude nunca disfrutar eso, pude disfrutar de Armando un poquito, pero yo era muy niñito, entonces, ellos para mí eran, y lo siguen siendo, ¿sabes? Eran como, yo como toco a mis hermanos, yo algún día quiero ser como ellos, siempre, toda una vida. Y ahora que estás pegado, ¿cómo te ven ellos a ti? No, yo creo que siempre ha existido la, yo creo que siempre ha existido la admiración de, de nosotros, entre nosotros mismos, siempre nos admiramos, porque brother, a lo mejor lo que, lo que no tiene uno, lo tiene el otro, a lo mejor uno es, uno toca más este instrumento, y a lo mejor, uno hace más esto, entonces, entre todo, yo creo que hay una admiración tan bonita, que, ¿no le das cuero con eso? No, porque, porque es lo que te digo, sentimos, yo tengo tanto respeto por mis hermanos, en, y con, ¿sabes? Con Ángel, por ejemplo, que siempre trabajo, los otros días tenía una conversación con él, en el estudio, que yo le decía, vivo, cuando tú me veas que me esté equivocando, dímelo, no tengas penes, decírmelo, porque como yo estoy ahora, en el momento este, que a lo mejor, ¿sabes? Yo siempre trato de cuidar el ego, y esas cosas, que nunca me afecte, pero a veces quiero que, ¿sabes? En cuanto a mi música, siempre, uno, uno cree que tiene una visión, pero no, yo no quiero, yo no me la acepto, a lo mejor me puedo estar equivocando, y como mi hermano me va a estar siempre viendo de fuera, él, él a lo mejor siempre me puede dar un consejo, es mayor que yo, tiene más experiencia que yo, siempre le, siempre me va a poder dar un consejo, yo siempre le digo, vivo, yo estoy bien ahora, estoy pegado, pero, si tú me ves que estoy haciendo algo mal, tú tratas siempre de, de, ¿sabes? Yo siempre quiero que me deje un consejo, y me diga, mira, esto no creo que esté bien, etcétera, etcétera, y, y es lindo por eso, porque creo que tenemos la, la mejor comunicación, y de hecho, tenemos, tenemos juntos ahora, próximamente que va a estar saliendo, estamos trabajando en canciones mías, trabajo en canciones de él, siempre estamos, siempre estamos vinculados. Eres compositor, y productor, ¿quién predomina más en ti? Te hablo claro, me gusta, no es que predomine, es que me gusta más producir, disfruto mucho escribir, porque a veces cuando, cuando me salen las canciones, pero tiene que ser cuando me salgan las canciones naturales, cuando vienen ideas a mí, así que me salen naturales, que, ya, cuando viene a ver en una hora la terminé, o en dos, tres horas terminé la canción, ese momento lo disfruto, pero disfruto mucho el momento, de que como yo mismo me estoy produciendo mi música, yo me disfruto mucho ese momento, o sea, de hecho, a veces hago ideas, para canciones para mí, y la trato de compartir con otro, con otro compositor, para, para poder dedicarme un poquito más a mi sonoridad musical, porque trato de cuidar tanto, no somar a todo el mundo, y tener de todo el mundo, ¿sabes? Me gusta más producir, disfruto más producir, sí, mucho más. Muchos de los productores, con el tiempo, se vuelven más artistas, que los mismos artistas, sí, hay varios casos, no voy a mencionar nombres, en el caso tuyo, la necesidad, o el deseo de cantar, ¿viene por vocación, o porque ya quieres entrar al mundo de la farándula, en un primer plano, y no quedarte un poco como en el anonimato? Brother, era como, era por cuestiones de momento, yo creo que uno siempre tiene, el deseo y el gusto de cantar, el artista que tenga que ver con el medio, sea productor, o sea compositor, o sea lo que sea que te diga, que no ha querido nunca cantar, es porque no le gusta el artistaje, el artistaje, el que más creo, el que más lo lleva, es el que canta, entonces yo, siempre tenía el bicho, lo que yo no me sentía preparado, mentalmente, ni profesionalmente, para hacerlo, yo siempre quiero hacer las cosas a la perfección, y si las cosas no me salen a la perfección, nunca las voy a poder disfrutar, entonces, yo creo que yo decidí, en un momento que mi carrera estaba como que bien, estaba bien sólida, como productor, y como compositor, en un momento que yo estaba dando pasos seguros, había lanzado mi disco como productor, que tenía una pila de artistas en el disco, y dije bueno, ya yo estoy bien, ya yo me siento cómodo, ya estoy un poquitico mejor económicamente, déjenme ahora dar el paso, a ya crear, todo esto que tengo, que llevo dentro, todas estas inquietudes, déjame ya enfrentarme yo, porque ya creo que es el momento, y por eso fue que lo hice, porque ya tenía las ganas de hacerlo. Tú estando pegado ya como productor, es decir que estabas bien sólido, en lo que haces, ¿no te da temor, a empezar a hacer una carrera de cantante solista, que a partir de ahora ya los cantantes, no te vean tanto como productor, sino como una competencia, y recurran menos a ti, a hacer trabajo de producción? No, pues es que ya yo no quiero producir, ya desde que a mí, desde que a mí me empieza, yo lo que tenía era miedo, de que con el nombre que yo estaba logrando, como me estaba viviendo bien, en el mundo de la producción, ese paso de producir a cantar, no le sale bien a mucha gente, a mucha gente le sale bien, pero a mucha gente no le sale bien, y yo le tengo que dar gracias a Dios, y a todo lo que existe, desde que yo empiezo a sacar mis canciones, yo vi que las tres primeras canciones, no me fueron tan bien, yo dije, coño, ¿qué estaré haciendo mal? Y entonces era porque a lo mejor quería hacer, algo que no era lo que era yo, quería imitar a otros artistas, y hasta que yo no encontré, mi sonoridad, mi sonoridad, y yo dije, esto es quien soy yo, brother, desde que empecé a ser quien, quien, ¿sabes? Quien me siento yo, para defender esa música, fue la popola, que desde que yo hice la popola, la popola me, ¿sabes? Me cambió la vida en el mundo, de yo como cantante, que ya la gente dijo, wow, tú de aquí ya pegó este tema, y a partir de ahí, después vino el Cubanito Coronó, que también se me pegó, y a partir de ahí, después vino el Bendecido, que también se pegó, entonces yo dije, bueno, ahora sí ya la gente sabe, que yo soy, estoy como cantante, ¿entiendes? Ya nadie, ya nadie me llama para producir. Vamos a hacer algo, vamos a poner un pedacito de la popola, a la gente, para que sepa de lo que estamos hablando, siempre hay alguien que nos ve por primera vez, a ti y a mí, entonces, mira para allá. Ahora que tocas el tema este, de la popola, que fue, como bien tú dices, creo que el primero, que marcó la diferencia, una vez te oí decir en una entrevista, que quería sacar un tema cada 45 días, sin más no recuerdo, y estuve haciendo la tarea, y me puse a pensar yo, bueno, tú eres productor, tú tienes la ventaja de ver las cosas, de dos ángulos diferentes, tú crees que es factible, o no sé si esa es la palabra correcta, o es razonable sacar un tema, cada 45 días, sin dejar que ese tema, a lo mejor camine todo lo que tiene que caminar, es como que un tema puede matar al otro, no te da temor, a que ese tema no, no se exprima todo lo que tienes que exprimir, en la cortica experiencia que tengo, yo trato siempre de, en el momento que estoy de mi carrera, a lo mejor, sacar tanta, tanta música, que gracias a Dios, esté funcionando, pero hay canciones que no te van a funcionar, entonces, sacar, con esta, con esta, con esta, con esta frecuencia música, ahora yo creo que lo que estoy haciendo, es crear mi catálogo, porque obviamente, yo no tenía catálogo como cantante, entonces, por eso que, he sido tan rápido, en sacar tantas canciones, que gracias a Dios, me han funcionado, porque brother, cuando estamos en una era, que cuando las canciones funcionan, tú puedes sacar una mañana, que no te va a pagar, la que te funcionó, saqué la polbola, al, al mes y medio, saqué, bendecido, bendecido fue un palo, y no dejó de ser un palo, la gente la sigue escuchando, sigue dando números, sigue creciendo, después bendecido, en su mejor momento, bendecido dando tremendo hand, espérate un momentico, antes que pases al otro, vamos a poner un pedacito, del bendecido de la gente, ahí está el bendecido, estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a nadie, porque me gustó lo mío, la vida que soñé, después de que, de que pasa todo lo que pasa, con bendecido, que se nos fue viral, bendecido tiene como, 400 mil videos en TikTok, que creo que es el segundo tema cubano, con más videos, porque está la triple M, y después está bendecido, no hay más temas, con esos números en TikTok, y números increíbles en YouTube, aparte que, que es con, con mi hermano Randy Malcolm, que le debo la vida, siempre voy a estar agradecido con él, después que pasa eso, como a los, menos de dos meses, yo saco más necesario, con mi hermano en este, y más necesario es otro palo, que gracias a Dios, todavía está, ¿sabes? son, son, son canciones que cuando la gente, cuando las canciones gustan, hoy en día, porque hay tanta información en la calle, que la gente, si la canción gustó, la gente la va a seguir usando, yo saqué más necesario, y todavía me siguen poniendo videos de, de bendecido, y después saqué otra canción, que se llama La Mami, y todavía me siguen mandando videos de, de, de más necesarios, o, no, no creo que, que en esta era de la música, a mí me gustaba más la otra, la otra forma de sacar música, que, que tú dejabas que las canciones caminaran más, le dabas más tiempo a, a las canciones, pero en el momento que estoy yo en mi carrera, que yo necesito darle, y darle, y darle a la gente, para que la gente, ya sepa quién es Dale Pututi, que conozcan bien mi cara, que sepan, bien lo que canto, yo no puedo bajarle bro, esto es un momento, que yo tengo que meter Rafa, y no puedo bajarle, vamos a poner un pedacito, de más necesario, con Néstia a la gente, para que sepa también, de lo que estamos hablando, mira para allá, yo no creo, que tú te retires, completamente de la producción, yo creo que, cuando tú hablas, que te quieres retirar, a lo mejor es que no vas a llevarlo, como lo llevabas antes, pero creo que vas a seguir, haciendo tu trabajo, porque te voy a poner un ejemplo, a mi estilo, a mi forma, tú sabes cómo soy yo, estás en el estudio con Mar Anthony, termina de grabar, y Mar Anthony te dice, tú sabes que este tema, me gustaría, no me gustaría sacarlo solo, me gustaría sacarlo, con otro cantante, le dirías, ¿por qué no pruebas conmigo? Que yo canto bien, ¿te atreverías a decirle, yo soy ese otro cantante? No, yo no creo que yo sería capaz, de hacerlo de hecho, todas las colaboraciones que tengo, en mi carrera, y todas las que tengo grabadas, que van a salir próximamente, como yo soy productor, y ser lo incómodo que es para un artista, hacer una colaboración con otro artista, o que no te guste, o que, sabes, lo estés haciendo por compromiso, yo jamás le pido una colaboración a un artista, jamás, tiene que ser que se dé súper orgánico, que sea algo natural, o que estemos juntos en un estudio, y nos pongamos canciones, y al artista le guste la canción mía, o me gusta una canción de él, o que vea algo en Instagram, y me escriben, sabes, yo trato de ser súper cuidadoso con eso, si no, yo, yo, sabes, tengo mucha comunicación con muchos artistas, que nunca le he pedido una colaboración, de hecho, con gente de zona, que llevo una pila de años trabajando, yo, tengo muy poquitas canciones con ellos, tengo una más, creo que, Lágrima de Champán, y, y ya, no tengo más canciones con gente de zona, ahora vamos a sacar otra canción juntos, que somos, es, Plain Skill, unos DJs americanos, gente de zona, y yo, pero ves que, han sido canciones que no las pido, yo, yo no pido eso, a mí me cuesta un poco trabajo pedirlo, porque me da un poquito de pena, y porque respeto mucho el tiempo, y el espacio de los artistas, las colaboraciones, trato que se den súper orgánicas. Vamos a poner un pedacito de Lágrima de Champán a la gente. Te tiras por Instagram, pa' que no la dejes sola, Lágrima de Champán, si se emborracha y llora. Epicentro, tu primer disco, colaboración con el Tiger, con el Chacal, con el Chulo, ¿es realmente, un disco como solista, o lo ves como un disco en colaboración? Bueno, como tal, es un disco en colaboración, lo que pasa que era mi primer disco en solista, como productor, artista, ¿sabes? Cuando aquello estábamos en la era de que, era la primera vez que los productores estaban, saliendo en los videoclips, que los productores eran dueños de sus masters, por ejemplo, en todas esas canciones, esos artistas están invitados por mí. Yo era el que tenía que costear, yo con la compañía que hizo el disco, teníamos que costear el video, teníamos que, que ser los que llevábamos nosotros, el producto a las manos de la gente, no al artista. Entonces nosotros invitábamos al artista. Y Epicentro para mí, fue algo súper lindo, porque hicimos canciones ahí, espectaculares, por ejemplo, A Mi Manera, A Mi Manera fue una canción que, el disco ahora ya está, ya está, ya está platino. Y fue una canción donde reunimos a la mayoría de los artistas más grandes de la música cubana, de una generación que nunca habían hecho una canción junto. Y la pudimos, lo pudimos juntar, que ahí está, Gente de Zona, Jacob Forever, Los Cuatro, Micha, El Chacal, Baby Lores, Eddie K. So, toda esa gente junto en una canción nunca había pasado, y pasó por ese disco, pasó por Epicentro. Yo siempre, para mí fue Epicentro, fue una navaja. Vamos a ponerle un pedacito, siempre hay alguien que está viendo por primera vez, y nunca está de más informarlo. Mira para allá. Has estado involucrado con artistas de la talla de Gente de Zona, Laura Pausini, Aymenu Viola, Fanny Lu, Giancarlo Canela, entre muchos otros. Para ti, ¿cuál fue tu primera producción? Así que tú dijiste, esto es una producción. Yo creo que la primera vez que me dan la posibilidad de hacer algo ya importante fue con Gente de Zona, ¿sabes? Gente de Zona es y será mi casa, porque fueron las personas que me dieron la oportunidad ya de producir, de escribir, que confiaron en mí, que me han guiado todo este tiempo, ¿sabes? El equipo de Gente de Zona, Guille, Alex, Randy, es como una familia para mí, ¿entiendes? Y siempre le voy a estar agradecido porque me brindaron una plataforma para darme a conocer como Gente de Zona, que es algo tan grande, es una marca tan grande, y por eso siempre respeto y siempre donde quiera que llego me paro y digo que siempre voy a estar agradecido con Gente de Zona. Pero Gente de Zona fueron los artistas que me dían también mano, porque ya mi hermano estaba trabajando con ellos, fueron los que me dieron la posibilidad de ya decir, bueno, te vamos a dar el break a ti y yo poquito a poco me fui ganando mi espacio, pero fue Gente de Zona y fue con la canción, eso no se me olvida, la canción con Laura Pausini, esa fue la primera canción donde, primero hicimos 3 AM, yo y mi hermano, que era Gente de Zona y Jesse y hoy, pero ya la canción Nadie ha dicho con Laura Pausini, que la hicimos con Sergio y George, fue la que ya, que cuando Sergio oyó lo que estábamos haciendo, ya conocía a mi hermano, pero no conocía a mí, y dijo, eso está bueno, eso hay que dejarlo, lo que está ahí hay que dejarlo, yo no voy a tocar, yo simplemente voy a dar mis dos o tres toques, esa canción fue Sergio oyó mi hermano y yo, a partir de ahí fue que ya entonces Gente de Zona empezaron a confiar un poquito más en mí, porque igual yo era un chamaco, que yo estaba, o sea, dando mis primeros pasos, y a partir de ahí fue que empezaron a confiar un poquito más en mí. Tú como productor, discutes con los cantantes, es decir, tratas de imponer tu criterio, das tu punto de vista, o simplemente los dejas a ellos decidir por lo que quieran hacer. Pero depende del momento y depende del artista, si es un artista que yo confío mucho en su visión y respeto mucho su visión, yo, ¿sabes? En ese momento de mi vida me callaba la boca porque verdaderamente hay artistas que saben lo que quieren, pero si estás llevando tú al artista, si tú eres el que estás llevando el producto, si tú eres el que es un producto tuyo, ya entonces es como que el artista debe respetar un poquito más tu visión, pero eso es todo, por eso te digo depende de qué tipo de canción, depende de quién la va a sacar. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe en qué consiste el trabajo de un productor. Quiero que le expliques así rápidamente, específicamente, qué es lo que hace el productor dentro de la música. Bueno, el productor es como el que ama el muñeco, es el que arma la música, es el que ama la canción, es el que se encarga de como crear el sonido, como que escoger la sonoridad, escoger los instrumentos, escoger el ritmo, es como que el capitán del barco, el productor es el capitán del barco y el artista es como que el que se deja, ¿sabes? Guiar por el capitán. Vámonos por aquí, el artista dice, bueno, me gusta o no me gusta, pero el productor es el que guía, por eso en el momento que estoy de mi vida es súper, me disfruto mucho porque yo hago mi música, yo mismo canto, escribo muchas de mis canciones y cuando ya estoy un poquito saturado de lo mío, por eso comparto con otro productor y se la mando a otro compositor porque todas mis canciones casi las produzco yo y entonces trato siempre de buscarme a alguien del exterior que me dé un poquito su visión para yo mismo no saturarme de lo que estoy haciendo. Por tu trabajo desde la consola, fuiste nominado en la edición del 2020 por la canción, mejor canción urbana de Gente de Zona con Becky y Muchacha, con tu hermano Ángel. ¿Qué se siente? Bueno, esa fue, primero estuvimos nominados en el 2018 con el disco de Aimee Nubiola, pero eso fue como productores, que estuvo nominado el álbum de Aimee, después en el 2019 tuvimos otra nominación que ahora no me acuerdo, pero la del 2020 fue una nominación como compositores, fue nuestra primera nominación, bueno, por lo menos la mía, mi primera nominación directa como compositor en la canción Muchacha y fue tremenda experiencia, porque fue algo súper lindo, porque, ¿sabes? Siempre estar involucrado en los Grammy es algo increíble. Desgraciadamente, ese año los Grammy no fueron presenciales porque fue lo del COVID, entonces me acuerdo que los Grammy fueron como que nos ponían, nos sentaban así en un lugar y nos ponían la cámara y era, fue algo súper raro, fue algo súper frío, pero fue tremenda experiencia, los Grammy fueron, ¿sabes? Los Grammy siempre son tremenda experiencia y después nominaron el álbum Otra Cosa, que fue un álbum que yo produje también y escribí de gente de zona, yo era productor y lo nominaron como álbum de música tropical y también estuve involucrado como uno de los productores de Patry Vida también, que Patry Vida tiene dos Grammy. Cuando tu hermano estuvo aquí, yo le hice la pregunta y me confundí porque buscando información pensaba que había sido Ángel y el que había estado involucrado en Patry Vida había sido tú. ¿No has pensado, ya que cantas, hacer un disco o un tema con tus hermanos? Con mi hermano Ángel, sí. No, te hablo con los cuatro. Pero es que los cuatro no cantan. Si los cuatro cantaran, esto es al meterlo en un estudio de los cuatro. No, pero bueno, a lo mejor tocando como parte de la música y los que cantan cantando, inclusive hasta tu papá y tu hermana, involucrarla ahí también. Sería lindo. Yo te subiera un título para ese tema. ¿Cómo te llamaría? Pututilandia. Coño, sería tremenda experiencia, brother. Sería tremenda experiencia. Pero eso, eso tenemos que trabajarlo. Con mi hermano Ángel sí trabajo mucho. Con mi hermano Ángel siempre estamos trabajando juntos. Pero sí, hay que trabajar eso. Hay que pensar en eso. Ahora, dentro de dos años cambiaste idea o no te gusta cómo te bajan el tema de cantar y dices nada, voy para atrás, voy a producir. ¿Qué le diría, Alejandro, a los nuevos músicos para que fueran a producir contigo? ¿Por qué contigo y no con otro productor? Bueno, no creo que eso pase porque verdaderamente amo lo que hago, amo esto de, ¿sabes? Pero bueno, siempre queda una puerta abierta. Y si Dios me lo permite, voy a seguir haciendo esto y gracias a Dios que me va súper bien y siempre voy a estar agradecido. Pero si no, yo creo que hay que ser, hay que, el productor siempre tiene que tratar de como de tener una sonoridad que sea bien tuya, que la gente diga, esto suena a mengano, esto suena a pututi, no me suena a otro productor, esto me suena a pututi. Entonces, creo que eso es lo más importante en un productor, que un productor cree su sonoridad y que la gente te vaya a buscar porque quiera sonar a eso que tú haces. Creo que eso es lo más importante. Si tienes un sello que te distingue. Eso es lo más importante. Te voy a poner entrejido ahora. ¿Te atreverías a producirme un tema a mí? ¿A mí? ¿De una? ¿Vamos? ¿Te atreverías a hacer algo? ¿De una? ¿Tú cantas? ¿Tú cantas? No, hoy en día canta cualquiera con el respeto de los grandes cantantes. Con el respeto de los grandes cantantes. Pero sí, con la tecnología me llama la atención algo. En la época de los 80 había muchos temas humorísticos en la calle. De Guayabero, de Virulo, de Carlos Río La Tejera, de... No sé si recuerdas de lo que te ha dado. Sin embargo, de hace alrededor de 10 años para acá, yo creo que ha ido desapareciendo la música humorística. Ha ido desapareciendo. ¿Tú como productora, ¿a qué tú crees que se debe eso? Yo creo que es por las redes sociales. Porque por las redes sociales ahora hay tanto contenido en las redes sociales. De hecho, los otros días le hicimos una canción a Antolín, que la canción la hizo Gente de Zona y se la hicimos a Antolín. Pero hace ya, hace un tiempo ya. Pero sí, fue... Yo creo que es por eso, es por las redes sociales. Hay tanta información en las redes sociales que ya la gente a lo mejor hacer una canción es más complicado. Tienes que ir a un estudio, tienes que producírtela, tienes que tener un gasto y a lo mejor los influencers haciendo y los humoristas haciendo un video logran el objetivo de las vistas, del engagement con cualquier videíto y no tienen que ir a un estudio, hacer música, etcétera, etcétera. Yo creo que es por eso. Yo para finalizar te voy a hacer una invitación. No sé cómo estás de tiempo, pero es temprano todavía. Te invito a que salgas de aquí conmigo ahora para el patio live. Vamos allá. La noche está bastante fría para tomarnos una buena cremita de langosta y una cremita de malanca. Pues allá que estoy loco morir que me ha quedado muy rico del patio. Y además, te voy a hacer una invitación oficial porque quiero hacer una noche contigo de música y humor ahí en el patio live. Es decir, dale pututi y robertico. Te dejo la invitación. Nos tomamos la cremita de langosta, la cremita de malanga, hablamos el tema y cerramos. Pues vaya joven te elevaron. Ok. Yo siempre termino de la misma manera. Yo digo dos y tú dices la tercera. Yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Somos robertico y la pasamos ringo que mira que pasan los años y hoy sí haciendo el tribo.